Mapachista soy, por el campo voy, defendiendo la tierra de la tierra. Todos tenemos historias que compartir con una deliciosa taza de café en las tardes de Nuestro Chiapas. Nos reunimos para compartir con el viento y con nuestros amigos las historias que nos platicaban nuestros abuelos. Son historias tan recientes y a veces tan olvidadas. Y Alejandro Burguete nos recuerda con su canto estas crónicas de la historia de Nuestro Chiapas. Ha realizado un bello proyecto que llama Cronicanto y con ello recuerda la lucha revolucionaria de las haciendas chiapanecas y la resistencia hacia las políticas carrancistas en el siglo pasado. Esta semana los cronistas se reunieron en el Museo Regional de Chiapas para presentarnos las lecturas de los libros que recuerdan estas hazañas y las peripecias de un pueblo luchador que no puede olvidar su historia. Los pasajes de los grupos mapaches, los carrancas y todos los héroes anónimos que participaron en la lucha y en sus acuerdos. Y Alejandro con música tradicional recopila con su guitarra esta epopeya.